Y ya viste que Conor McGregor es la persona o el deportista que más dinero ganó el año pasado. En el año de pandemia, es Conor McGregor y luego Messi y luego Cristiano Ronaldo. Sí, pues que vendió su whisky. Vendió la mayoría de su whisky, se mamó. No, el vato es un businessman más que un deportista. Hay un montón de celebridades sacando sus propias bebidas. Sí. Deberían sacar nuestro propio vodka. No, un vodka. Vodka cosas. Y que esté bien vodka tamarindo. Un aguas locas que se llame cosas. Ajá. Un tonayán, un tonayán, una colaboración tonayán con cosas. Que estás tomando cosas. La verdad. Porque te vas a poner bien intrínseco. Y que cada botella sea diferente, o sea, no sabes qué cosa te va a tocar. Ajá. Imagínate que es una botella que de repente es tequila, luego es vodka, luego es ron, güey. Y luego te lo tomas y no sabes qué chingados te salió. No, güey, se va a morir alguien y no vamos a ser responsables de nada. Sí, no nos vamos a hacer. Sería mal, ¿eh? Si alguien sabe hacer tequila, igual estamos interesados. Sacamos un tequila del... Sí. Unos cien botellas. Ya lo hemos dicho. Y mil botellas. Y me han llegado mensajes de gente que dice que tiene para hacer tequila y que... Podemos hacer mil botellas, edición especial, como la de Tesla. Que Tesla sacó el Tesla Cuida. ¿Pero qué quiere hacer? Un tequila. Podríamos. ¿Tequila podría ser? Pero de que mil botellas. De que, güey, nada más hay mil. Es de colección. Sí. Felicidades. Y que se hace un tequila. Tío, ¿qué sé yo? Las veces que he pistado tequila me pongo hasta el culo. O sea, no es que... ¿Sabe a reposado? No sé. Sí, pues esa vez en Nueva York pisté tequila y me puse hasta la madre. Ching, ajá. Tequila, tequila es un... Pero yo, yo no, yo... O sea, si tú me das un shot de tequila y yo no sé si es reposado, añejo, blanco, me vale madre. Ah, un shot, sí. Pero es que depende, depende de cómo tomas el shot. Te lo puedes tomar. Si te lo tomas así, pues no hay peda. Ahí sí es tequila barato. Exacto, como... Pero si te lo tomas así, con trajitos, ahí sí necesitas un buen tequilita, una buena sangrita. Ni idea. Pero sí, estaría bueno sacar un alcohol, pero... Pero sería nuestro propio tequila. El peor es que no sería nuestro propio tequila. O sea, tendríamos que meter... Tener socios. Sí. Pero, eh... Es que sea un socio así de que, eh, don Julio. Ah, pues saben que jale de que saca... Ah, un socio duro. Sí. Don Julio. Uy, estaría cabrón. ¿Por qué no, güey? Podríamos... Sí, pero se carguen mil botellas. Sí. Y si se mueven... Vemos qué más hacemos. Pero, güey, Conor McGregor vendió su whisky. Sí, lo vendió... No sé como cuánto era esta en la lista, como ciento y cacho millones de dólares, ¿no? Así que el 90% de sus ingresos era el whisky. Sí. Y ahorita salió un artículo sobre cómo todas las celebridades, ahorita se están metiendo todos los demás negocios. Y ahorita ya no es de las empresas escondidas que no tienen cara. Ahorita la gente quiere comprar productos que tengan cara. De que quiero saber de quién es esto. Quiero saber a quién estoy apoyando. Entonces, por ejemplo, al que mejor le fue, fue Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, el actor este de Deadpool, que salió en Green Lantern. Sí. ¿Sabes? Este güey, Ryan Reynolds compró un jean que se llamaba Aviation o Aviator, una cosa así. El otro compró ese jean, hizo dos comerciales bien hechos, de que el güey hablando como Deadpool, de que sí, creo que sí, este jean está muy cabrón. Y se lo vendió a Diageo por cuatrocientos o seiscientos millones de dólares. No, mami. Y dice que, güey, es todas las películas que ha hecho. ¿Sabes? O sea, el actor, por meterse al negocio del alcohol, se metió más varo que lo que se metió haciendo quince cuantas películas. Podemos sacar, pues sí, güey, podemos sacar un tequila y tú dices, está quebrón. O podemos sacar una salsa y digo, esta no me pica. Algo así. ¿Una salsa? Una salsa sería muy fácil. Güey, sí, sí, es mejor que el alcohol, el alcohol es como más permisos. Sí, sí. Una salsa. Una salsa podría ser. La salsa que sí pica, pero que se llame, esta no me pica, pero que pique cabrón. Que pique bien cabrón. A ver, prueba esta que se llama, esta no me pica, y que pique duro, güey, que sea de qué verga. Y tengas que decir, esta no me pica. Esta salsita no me pica. Esta salsita no me pica.